El síndrome de Rett es la segunda causa de discapacidad intelectual en mujeres. Es una enfermedad del neurodesarrollo de los primeros años de vida y es producida por la mutación en un gen que se llama MECP2. Actúa como un director de orquesta para que toda la orquesta de todos los genes que tienen que ver en el desarrollo cerebral funcione bien. ¿Quién ha venido al cole? Hola, buenas tardes. Hola, nos saluda a él, a Paula. Luego lo hará en el ordenador. Gracias al desarrollo de nuevas tecnologías como los comunicadores a través de ordenador, a través de imágenes en el ordenador, que se pueden activar con la mirada. Las pacientes con síndrome de Rett están pudiendo expresar lo que quieren. ¿Qué? Te gusta. Te gusta. Te gusta mucho lo que estábamos haciendo. Hace como unos 10 años, más o menos, estas niñas no se podían comunicar. No había una tecnología para ellas, porque toda la tecnología que existía era solo de acceso con las manos. Al salir este lector ocular ha hecho que pueden acceder muchísimo más a todo. No solo a la comunicación, sino a la lectoescritura, al ordenador, al control del entorno. Hasta ahora era una niña que estaba ahí y que ocupaba un espacio, y ahora es una niña que comunica, que les puede decir que quiere ir al baño, que quiere comer alguna cosa en concreto, que quiere ir, por ejemplo, el otro día me explicaba una chica que se quiere ir a la playa, a tumbarse en una tumbona. Esto era impensable. La forma que nosotros nos comunicamos con Paula es a través de esos sonidos que emite, a través de esas carcajadas contagiosas que tiene, que tiene una sonrisa que transmite todo su estado de ánimo positivo, y la comunicación que nosotros vamos interpretando a través de su mirada. Y con esta mirada tan potente, el poder poner a su disposición un vocabulario con el cual ella puede desarrollar su personalidad de una forma muchísimo más amplia. Para nosotros, el tema de la tecnología de la mirada es una puerta increíble que se nos abre ahora, que la estamos empezando a vivir, pero que pensamos que va a tener una proyección bestial. No sé exactamente hacia dónde nos va a llegar, porque es un poco cinta adicción, pero es una de las cosas que más ilusión y más esperanza nos crea a los padres. Creo que va a abrirnos un futuro súper emocionante, la verdad. Gracias.